Líderes de todo el mundo han enviado sus felicitaciones a Xi Jinping por su elección como presidente. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que el resultado de la votación es un reconocimiento a las contribuciones de Xi al rápido desarrollo económico y social de China, así como una forma de proteger los intereses de China. El presidente vietnamita, Trang Daiquan, ha dicho que cree que Xi liderará al pueblo chino para lograr construir China como un próspero, democrático, civilizado, armonioso y bello país socialista modernizado, y para hacer contribuciones a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales y mundiales. El presidente de Laos, Bonghang Borachit, dijo que bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, con Xi como núcleo, el curso del socialismo con peculiaridades chinas conseguirá notables logros históricos y que se estrechará la tradicional amistad y la asociación estratégica integral entre ambos países. El presidente de Pakistán, Mamuk Hussain, dijo que la elección demuestra la confianza del pueblo chino en el liderazgo de Xi. El notable desarrollo logrado en los pasados cinco años ha aumentado el estatus e imagen internacionales de China y mejorado de manera importante las vidas del pueblo. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, deseó a China que cumpla su sueño chino con la administración de Xi y que haga grandes contribuciones a la paz y el desarrollo del Asia nororiental y del mundo. El emperador Akihito de Japón también felicitó la elección de Xi, y el primer ministro, Shinzo Abe, pidió una mejora de las relaciones bilaterales. El presidente de Maldivas, Abdullah Yaman, dijo que la elección de Xi refleja la confianza de la mayoría del pueblo chino en sus esfuerzos por conseguir las dos metas centenarias y el sueño chino, y que bajo el brillante liderazgo de Xi, China conseguirá mayores logros en su desarrollo y llevará más oportunidades a varios países para conseguir un desarrollo común. El presidente de Bangladesh, Abdul Hamid, dijo que China ha hecho grandes contribuciones a la construcción de la comunidad de futuro compartido para la humanidad, bajo el liderazgo de Xi, y que se impulsarán y profundizarán las relaciones entre China y Bangladesh. La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, dijo que China, bajo el sabio y visionario liderazgo de Xi, ha cosechado logros notables y que su país espera fortalecer la cooperación con China en varios campos. El presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, dijo que la elección demuestra completamente el alto respaldo del pueblo chino a las grandes contribuciones de Xi para salvaguardar los intereses nacionales. China obtendrá nuevos logros bajo el liderazgo de Xi, y la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones continuará su desarrollo de alto nivel con esfuerzos conjuntos por ambas partes. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, expresó su deseo de que el pueblo chino disfrute de paz eterna y prosperidad, y de que los lazos de amistad entre Bielorrusia y China logren un continuo desarrollo. El presidente de Georgia, Georgi Marbel Savili, dijo que el brillante liderazgo de Xi traerá seguramente mayores desarrollo y beneficios a la nación china, y que habrá una profundización en la tradicional amistad y cooperación entre Georgia y China. El secretario general de la Organización para la Cooperación de Shanghai, Rashid Alimov, subrayó en su carta de felicitación que China está jugando un papel cada vez más importante en el mundo. Destacó la iniciativa de la Franja y la Ruta y el concepto de la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, los cuales fueron ambos impulsados por Xi, y se han ganado el amplio reconocimiento y la positiva respuesta de la comunidad internacional. También expresó su confianza en que China albergará en junio una fructífera cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghai en la ciudad oriental de Qingtao. CGTN en español.